Bueno, claramente hemos tenido un impacto que cambió las condiciones desde el punto de vista económico, que fue el aspaso. Si uno miraba cómo venía la tendencia de la economía hasta el viernes 9 de agosto, a partir del aspaso esas condiciones cambiaron. Hubo un aumento del riesgo país, hubo otro tipo de equilibrio en el tipo de cambio que también impactó básicamente sobre los precios. Y a partir de ese riesgo país, la Argentina nuevamente perdió la confianza y perdió el financiamiento. Por lo tanto, de alguna manera, el presidente nos instruyó para que empecemos a tomar medidas que tuvieran un objetivo básico, que era tratar de cuidar a cada una de las personas de la población, tratar de cuidar aquellos sectores en los cuales tenían ingresos fijos y que iban a poder tener el impacto de lo que venía el tema de la inflación, y cuidar también para todas las personas todo lo que tiene que ver con sus ahorros, su patrimonio, en términos de lo que son sus depósitos. Entonces, este cambio de las condiciones que sufrimos económicas, te insisto, a partir de lo que fue el impacto de la elección de ese domingo, nos hizo de alguna manera avanzar en esas medidas. Después, nosotros tratamos de generar un sistema de diálogo en las primeras semanas con las distintas fuerzas políticas a fin de poder, de alguna manera, si querés poner una campana y encapsular como bien primario, como bien dice Hernán, como si fuera un bien supremo desde el punto de vista de un bien público, la estabilidad, que de alguna manera... La estabilidad del dólar. La estabilidad de la estabilidad cambiaria, digo, sabés que ese es un elemento principal que de alguna manera debemos cuidar y quizás deberíamos resguardar de lo que tiene que ver con la contienda política, porque a todo esto tenés que sumarle que estamos en un periodo electoral. Continúan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.